El doctor Dubán Martínez, funcionario de la Secretaría de Salud del municipio de Villa Rosario, nos entregó las estadísticas de lo que fue esa gran jornada de vacunación de las Américas. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Sí, un saludo a todos los televidentes, gracias por el espacio, don Gustavo. Pues en general la jornada de vacunación de las Américas fue un total éxito. En el año pasado tuvimos 900 dosis de biológicos aplicadas, 477 dosis en personas venezolanas y 435 a personas colombianas de todo tipo de afiliación y en todo rango de edad. Lo importante fue que fue una jornada bastante importante porque la gente asistió, ¿no? Fue importante porque hubo bastante concurrencia de personas en todos los puntos de vacunación que colocamos en ese día. Donde hubo más afluencia, claro, fue acá en el hospital central y en el punto de vacunación que tuvimos en Casa Venezuela y en el puesto de salud de La Parada. Hablemos especialmente de este trabajo que se está haciendo. En la jornada de vacunación no solamente fue ese día, sino que es todo el año básicamente, ¿no? Sí, eso fue una semana nacional de vacunación, pero pues como la vacunación es un servicio sin fronteras, se presta todos los días en todos los puestos de vacunación, en ambas jornadas, tanto en la mañana como en la tarde y hasta el día sábado prestamos servicios de vacunación. ¿Se atendió bastante gente de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, como le dije, se atendieron 477 personas venezolanas ese día de la jornada de vacunación. Bueno, invitamos a la comunidad para que asista periódicamente al hospital y tenga la oportunidad de vacunar a sus niños, de asistir a todas estas jornadas. Bueno, invitando a toda la comunidad rosariense, debido a todo el flujo de venezolanos que tenemos, pues a veces se congestiona el servicio, pero ya el hospital tomó la decisión de darle prioridad a las personas colombianas. Pues debido a tanta gente, se están dando unos fichos y se les está dando prioridad a las personas colombianas y ya finalizando la jornada se atienden a todo el personal venezolano. Pero nuevamente le recalco de que este servicio es todos los días, en ambas jornadas, de 7 a 11 y de 2 a 5 de la tarde. Doctor Dubán, usted que está en la Secretaría del Municipio de Villarosario, ¿cómo va este trabajo con las EPS? Las EPS son de vital apoyo, pero también recalcar y pedirles la ayuda de que hagan una demanda inducida para que todos los usuarios que ellas atienden se acerquen al puesto de salud más cercano a pedir el servicio de vacunación porque pues con los biológicos, con las vacunas, pues podemos prevenir tantas enfermedades que hoy en día existen en el mundo. Bueno, esperamos entonces que la gente asista periódicamente al hospital y busque la manera de que la Secretaría de Salud les colabore en todas estas actividades. Sí, esto es un trabajo hoy en conjunto entre la Secretaría de Salud y la EPS Hospital Jorge Cristo Sayún y importante que todos los rosarienses y el personal venezolano que ahora reside aquí pues adquieran todos estos servicios de vacunación.